Cuando pienso en Jesús Sufriendo en esa cruz Yo me pregunto por qué fue preciso el dolor No podría el Padre enviar millones de ángeles Y destruir los enemigos de Jesús Escogió dejar a su hijo padecer horror Acusaciones que lastiman más Que azotes mil Y demostrar que su amor es infinito Para salvarnos Él es capaz de todo ¿Qué mundo es este que mató a mi Señor? ¿Qué mundo es este que me hace pecar? El mismo que me arrastra por la oscuridad Que engaña y que me aleja de Jesús Cuando pienso en cuán distante estoy De mi Jesús Yo me pregunto todavía ¿Qué sucederá? Para que entienda Que sin Dios nadie es nada Y ser feliz en Él es pura ilusión Una vida victoriosa quiero alcanzar Crecer en gracia y en poder Que solo Cristo da Que solo Cristo da Probando al mundo Que el amor consigue todo Cambiar lo impío Y por fin Volver lo puro Por eso es que murió Mi buen Señor Jesús Por eso es que sufrió Sin reclamar Su sangre me salvó Y transformó mi ser Su muerte puede vida Ofrecer Amén Más ola